hola que están mi gente de youtube bienvenido a mi canal más salud le habla el farmacéutico andy torres hoy vamos a estar hablando sobre las cremas matificantes las cremas matificantes nos ayuda a mantener la piel libre de brillos también ayuda a mantener la piel es sin arnés también ayuda a mantener una piel nutritiva saludable y sin imperfecciones cómo se aplican las cremas matificantes la crema matificante un ejemplo ésta de nivea es una crema que viene con factor 50 para proteger uno de los rayos ultravioletas esos rayos que hacen daños mayormente de diez a tres de la tarde cuando el sol está muy picante estos rayos no maltratan la piel y por eso bueno utilizar crema matificante con factor 50 para protegerlo de los rayos ultravioleta pero aparte de eso las cremas matificantes como anteriormente le dije nos ayuda a mantener una piel sana y nutritiva libre de imperfecciones libre de acné libre de cebos y aquí se debe aplicar una o dos veces al día la cantidad suficiente por ejemplo más o menos esa cantidad se debe aplicar en forma circular depacito es siempre bueno de los cinco dedos utilizar ese porque ese dedo tiene menos huellas latilares el cual no nos maltrata la piel entonces uno debe ir masajeando de a poquito en forma circular hasta que la crema se asolva en nuestra piel en nuestro rostro o en nuestro cuello es decir toda la crema matificante bueno utilizarla en el rostro y en el cuello para mantener también un cuello limpio saludable saludable y nutritivo como ustedes están viendo en forma circular de a poquito y ella se va absorbiendo de a poco la crema matificante como le digo son para aquella persona con la piel muy grasosa o muy brillosa el cual esta crema nos ayuda a reducir el brillo en nuestro rostro también ayuda a que no tengamos acné o muchos cebos y nuestro rostro valga la abundancia y también nos ayuda a protegernos de las imperfecciones que siempre están en el factor ambiente de la calle ustedes ven como se asompe rápidamente y la pueden también aplicar en todo el cuello para mantener un cuello también bien nutritivo y ustedes saben mi gente de mas salud sigan mi canal compartan este video denle me gusta y activen la campanita de las notificaciones para que sigan recibiendo más vídeos más vídeos educativos de mi canal de salud y a utilizar cremas matificantes con factor 50 nos vemos en otra presentación más se despide andy tobre el farmacéutico de siempre y y y y